Yo estaba tomando en una cantina Estaba llorando por un mal amor Cuando de repente oí a mis espaldas Que me preguntaba la voz de un señor Hey muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Quiero ser tu amigo, dime tu dolor Tu mirada me lo dice todo Estoy bien seguro, traes el mal de amor Hey mi amigo, quiero confesarle La tristeza que traigo en el alma Es ingrata, desea quererme Pensará buena según lo de mí Mire amigo, si te han engañado No te queda de otra, tienes que olvidar Un engaño no se borra fácil Aunque tú no quieras, lo has de recordar Esos dos amigos se dieron la mano Cantaron canciones y brindaron por ella Por la que se fue, por la que vendrán, por la que se queda Estos dos amigos brindaron por ella Y échale alianza norteña ¡Qué bárbaro! ¡Claro que sí! Copa Fernando, polo Villagran Hey mi amigo, quiero confesarle La tristeza que traigo en el alma Es ingrata que desea quererme Que pensará buena, se burló de mí Mire amigo, si te han engañado No te queda de otra, tienes que olvidar Otra cosa, el vino no cura No es la medicina, te endurece más Esos dos amigos se dieron la mano Cantaron canciones, brindaron por ella Por la que se fue, por la que vendrán Por la que se quedan Esos dos amigos brindaron por ella Esos dos amigos se dieron la mano Cantaron canciones, brindaron por ella Por la que se fue, por la que vendrán Por la que se quedan Esos dos amigos brindaron por ella Por la que se quedan Esos dos amigos brindaron por ella Por la que se quedan Esos dos amigos brindaron por ella